Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Osorio del canal Teoría de Cuerdas. Es el primer tutorial que subo en esta ocasión. Es el solo de You Don't Know Me de la versión de Michael Bublé, versión en vivo, cover de la canción de Ray Charles. Espero les guste. Este solo me lo pidieron varios suscriptores del canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 Frase 7 Frase 5 Frase 5 Frase 5 Frase 6